Saludos queridos, nos enamoramos y traemos guía para todos aquellos que están tratando de hacer sentido del mundo como se relaciona con Ascensión. No crean que no hay progreso, porque como hemos explicado antes, las densas y pesadas energías creadas por la humanidad a través de los siglos vividos en el miedo y con los corazones cerrados deben despejar global y personalmente para que las energías del amor incondicional se manifiesten. Dios, la fuente, la conciencia divina, o lo que usted elija para nombrarlo es completo y completo, un equilibrio igual de la energía masculina y femenina. El divino femenino es el aspecto de Dios madre del uno, mientras que el divino masculino es el aspecto de Dios padre del uno. Gran parte del mundo continúa dando reconocimiento y adoración, sólo al aspecto de Dios padre, relegándola a otra mitad de Dios a ser sin importancia o incluso inexistente. Muchas religiones continúan aún hoy en día para promover esta interpretación groseramente falsa de la verdad. Las divinas energías femeninas están centradas en el corazón, fluyen como amor incondicional, y son absolutamente necesarias para el todo. Sin el aspecto femenino de Dios, tienes un mundo izquierdo del paternalismo ausente del amor que es exactamente lo que ahora estás presenciando en tantos lugares. Los corazones cerrados son incapaces de fluir las energías receptivas, intuitivas y creativas del femenino divino, resultando en un desequilibrio y sobrecarga de energías masculinas, energías activas, erróneas, erróneas, de ley y de poder. Este equilibrio desigual puede ser fácilmente observado por el mundo entero, y es particularmente manifiesto en el Oriente Medio donde la mayoría de las mujeres todavía viven sujetas a la dominación y los caprichos de lo masculino. En cierto momento de la evolución espiritual de cada uno, surge una conciencia de estos desequilibrios y comienzan a cuestionar de forma intuitiva y en silencio muchos conceptos y creencias previamente aceptados como normales. Hombres y mujeres que han vivido vidas con corazones cerrados bloqueando la plena expresión de las energías divinas femeninas, encontrarán que el proceso de despertar es un momento confuso y doloroso porque han construido su identidad y su valor propio sobre los mitos del ser masculino más importante que el femenino. Sin embargo, el proceso de abrir el corazón sólo puede comenzar cuando uno se da cuenta de que está cerrado. Algunos ejemplos de los rasgos de personalidad de hombres o mujeres que se han imitado sólo a lo masculino son, ocupándose de cada situación, sea o no de su lugar, dominando y sintiendo la necesidad de decir siempre a los demás qué hacer, considerando que las opiniones y creencias del Dios son las únicas correctas, y manteniendo la actitud de mi camino o la carretera independientemente de los sentimientos, necesidades o creencias de los demás. Los hombres y las mujeres también pueden ser sobrebalanceados con la energía femenina que se manifiesta como una persona que difiere constantemente a los demás en la creencia de que no son dignos de tener opiniones y opciones, o no son capaces de pensar independientemente. Debido a estas creencias, constantemente dan su poder personal a los demás. A menudo son aquellos que abiertamente y emocionalmente aman a todo y a todo el mundo en lo falso y a menudo irritante de esta manera, porque no hay cualidades del masculino poniendo en equilibrio. La mayoría de las personas son una combinación de estas cualidades con los corazones parcialmente abiertos o abriéndose ahora como las energías de la fuerza de la ascensión el claro de la memoria celular vieja. Estos desequilibrios están comenzando a ser reconocidos global y personalmente porque la humanidad es ahora lo suficientemente evolucionada para corregirlos. Si una persona espiritualmente preparada y consciente sencillamente ignora la necesidad de incorporar el equilibrio en su vida, las llamadas de atención asegurarán experiencias que obliguen a la persona a utilizar las energías masculinas o femeninas necesarias. Por ejemplo, una mujer demasiado femenina que siempre ha dependido de su esposo y de otros para decirle qué hacer, de repente puede encontrarse sola y obligada a activar su aspecto masculino para sobrevivir. Ella está aterrorizada al principio, pero pronto descubre que puede hacerlo. Poco a poco los viejos temores se disuelven y se gradúe de su estado previo de conciencia, evolucionando hacia una nueva y más equilibrada. Los individuos que han vivido la vida después de la vida como un género en algún momento se dan cuenta de que él o ella debe vivir como el otro género con el fin de evolucionar espiritualmente en el equilibrio necesario. Por lo tanto, él o ella escoge encarnar como el género necesario, pero una vez en la Tierra estos queridos que ahora desconocen su elección, llegan a creer que debe haber una razón médica para su confusión de género. La confusión de género es el resultado de individuos que experimentan la resonancia de la energía dominante de vidas pasadas aún activas en la memoria celular y luego suponiendo que de alguna manera están en el cuerpo equivocado. Los individuos despertando la verdad del equilibrio, pero que han vivido hasta ahora, de acuerdo con estrictas creencias de tercera dimensión con respecto a los papeles de hombres y mujeres, mucho temor a salir del molde. Cuando la familia, los amigos, la iglesia, etc. de una persona aún se aferran firmemente a los conceptos de género, su despertar debe hacerse silenciosamente dentro de sí mismo. Si no resiste, su conciencia comenzará suavemente a abrirse y cambiará a una comprensión nueva y más alta de los verdaderos roles de hombres y mujeres. Aceptar lo femenino como tan importante como lo masculino puede ser un proceso abrumador para aquellos creados en sociedades que promueven a los hombres como más valiosos que las mujeres. Sin embargo, muchos ahora están listos para entender y aceptar la vital importancia de la energía de la Madre Divina, las energías de amor receptivas, intuitivas, creativas e incondicionales que se manifiestan en todos los niveles, física, emocional, mental y espiritualmente. Igualmente, de igual valor e importancia son las energías del Divino Masculino, el Activo, el Ser Errado, el Hacer Errar, el Pensador. Estas facetas de la energía del Padre Divino son igualmente necesarias para la expresión completa y completa de Dios. Ellos están destinados a trabajar en tándem con lo femenino para que todas las acciones sean templadas con el amor incondicional. Una mujer equilibrada se ve y actúa femenina, pero se respeta a sí misma, es capaz de decir que no, reconoce su propio poder ininato y no tiene miedo de hacerse cargo cuando es necesario con acciones que reflejan las necesidades, no los deseos de todos los involucrados. Un hombre equilibrado es aquel que toma decisiones y disfruta de las actividades de lo masculino, pero no tiene miedo de amar y ser amado, respeta a los demás y no siente la necesidad de dominar para experimentar la autoestima. No hablamos de mujeres tratando de ser hombres, o hombres tratando de ser mujeres. Hablamos de la evolución de la humanidad hacia la totalidad espiritual a través de la aceptación y expresión de ambas mitades del todo divino. Una mujer equilibrada continuará mirando y comportándose de manera femenina, así como el hombre equilibrado continuará actuando y parecerá masculino, pero una vez que ambos centros estén abiertos, cerebro izquierdo y corazón, podrán vivir y expresar ambos aspectos en cada situación. La conciencia de la tercera dimensión continúa promoviendo a través de películas, televisión, periódicos, juegos y publicidad, conceptos de hombres reales como sólo aquellos que son fuertes, dominantes y poderosos sin tener en cuenta quién puede ser herido en el proceso. Muchos todavía aceptan estos mitos que en su mayor parte son promovidos por aquellos que se benefician de alguna manera de su continuación. La razón de que haya tantos suicidios militares en este momento es que después de comprometerse con el entusiasmo del servicio, estos queridos a menudo se encuentran experimentando un gran conflicto interior porque sus corazones han comenzado a abrirse o ya están abiertos. Se les llama héroes de vuelta a casa y temen decepcionar a las familias, amigos y todos aquellos que son queridos por ellos, quienes todavía creen que la guerra y la violencia son soluciones viables. Ellos no pueden encontrar ninguna forma de salir de su dilema, y así tomar la única solución que saben. Los medios de comunicación continúan promoviendo los conceptos de la mujer ideal como físicamente perfectos y hermosos, pero algo sin cerebro y en necesidad de un hombre para ser de cualquier valor. El hombre ideal es promovido como siendo físicamente fuerte y poderoso, tomando a cargo de cada situación de su manera, así como ser rico y guapo, y juntos viven felices para siempre. Estos conceptos están desapareciendo rápidamente para la mayoría, pero todavía hay muchos, incluso entre los evolucionados, que se consideran a sí mismos como la mitad de una pareja y necesitan el derecho para sentirse enteros. Usted es y siempre ha sido completo y completo con o sin otra persona. Nunca olvides eso. Muchos de los que han entrado en las relaciones creyendo que encontrarán para siempre la felicidad y la integridad, ahora están aprendiendo las lecciones necesarias de la autocompletura de la manera difícil, a través de experiencias difíciles. Debe llegar a cada alma en evolución, un tiempo de equilibrar las energías masculina y femenina que ya están presentes en su plenitud dentro de cada individuo. El ser masculino protege y sostiene al yo femenino y al yo femenino, amoroso y receptivo a las ideas del yo masculino, no subserviente al otro. Durante las vidas de experiencias basadas en la dualidad y la separación, los individuos aprendieron que la vida era menos dolorosa si cerraban sus corazones lo cual ha resultado en las creaciones de desequilibrio que ustedes testifican en el mundo de hoy. Mucho está siendo escrito y canalizado con respecto a tener un corazón abierto. Estas no son sólo palabras bonitas, porque corazón es donde el divino femenino descansa hasta que es reconocido. Un corazón abierto en equilibrio con el masculino permite que el alma viva en su plenitud en lugar de, como sólo una mitad. Somos el Grupo Arcturiano 9 de abril de 2017.